Tras la gran acogida que tuvo el pasado año en la primera edición del ciclocross en el campo municipal de golf La Lagunilla de El Bonillo, este fin de semana se ha llevado a cabo la segunda edición. Prueba que fue el escenario del campeonato de Castilla-La Mancha en todas sus categorías y también puntuable en el ranking nacional de la Real Federación Española de Ciclismo. La participación ha sido un poco menor que el año pasado, también las fechas son más complicadas, han sido bastante más complicadas y un poco la pandemia también nos ha fastidiado un poco el tema porque el año pasado, aunque hubo pandemia, pero nos pilló el boom de la pandemia después de Reyes y este año estamos ahora en el momento más crítico de la pandemia. Fue un circuito muy similar al el año pasado, con 3.200 metros sobre un terreno arenoso y herbáceo al que no le faltaron obstáculos y donde los ciclistas pudieron darlo todo de sí. Como fue el caso de Francisco Carretero y Lorena Gil, los dos vencedores de élite masculino y femenino. Pues muy bien, tenía claro que había que irse de salida y lo he conseguido. Se ha agarrado un chico atrás, pero bueno, llegar a la meta ya lo había soltado y solo la agarrera. Y me iba motivando porque cada vuelta iba abriendo hueco y cada vez más, más, más. Y bueno, tenía claro, no había que fallar ni romper ni nada, aguantar ahí. Pues muy bien, muy divertida, la verdad que es la primera vez que vengo y me ha encantado. Este evento no fue solo deportivo, también tuvo gran importancia para la hostelería y turismo de la zona y sobre todo de El Bonillo. Este tipo de eventos traen esas dos cosas, es decir, bueno, que además de los deportistas, pues tienen sus acompañantes, el propio campeonato es espectacular, porque bueno, como estáis viendo el recorrido es bastante técnico e importante para los corredores, y bueno, pues el público también se divierte en ver cómo ejecutan su tarea los deportistas. Y bueno, pues todo eso es, al fin y al cabo, turismo también que viene al municipio y bueno, pues se dejan consumir en nuestros bares y dar una vuelta, ver nuestro museo, ver el pueblo. Bueno, de alguna manera es una promoción turística también.